Bueno, estos son los registros del automotor de Florencio Varela. Vemos la cantidad de gente que desde la mañana están haciendo cola, esperando que los atiendan con una atención pésima, donde la verdad, los empleados son bastante ingratos a la hora de atender, algunos hasta mal educados. Y ahora, bueno, podemos estar acá porque ha parado de llover, pero como se ve, la cola es bastante extensa. El lugar, como podemos ver, se inunda, la gente se moja, la gente tiene que estar esperando porque el registro es pequeño para la cantidad de trámites que tiene. Cuando uno intenta hacer un reclamo, la culpa no es de nadie, le informan que le dicen cualquier cosa. Esto es el Registro Nacional de Automotor, seccional número 3, Fláenz Varela. Y miren a qué punto se llega con estas cosas ridículas que el libro de quejas ha tenido que salir porque no tienen lugar para que uno pueda estar haciendo los trámites e incluso pueda quejarse. Esperamos que las autoridades del Ministerio de Justicia tomen algún tipo de medida porque los aranceles que se pagan son bastante elevados y la verdad que el trato que hay para con la gente deja mucho que desear.